Muy buenos días, mis queridos niños y mis queridas niñas. Les saluda Miss Juliana. El día de hoy vamos a conocer a la letra doble L o L. La letra L está conformada por dos letras L. También la podemos encontrar escrita de esta forma. También de esta manera, con letra ligada. Pero, ¿cómo suena la L? Suena Z, 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 Z. Ahora, vamos a unir la letra L con las cinco vocales para formar las sílabas. L con A, YA. L con E, Y. L con I, G. L con O, YO. L con U, YU. Repetimos juntos. Ya, ye, ji, yo, you. ¡Excelente!